Música Bate el sol tras las montañas y la tarde ya llegó Calma y quieta cae la noche, otro día terminó Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer Más cercano está el día cuando a Cristo he de ver Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Muy cansado el peregrino del fin del día llegar Porque del trabajo arduo otra vez va a descansar Con la vida en este mundo que me toca afrontar Y las sombras de la noche sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Otro día en el viaje a mi hogar, el celestial Ya más cerca de mi hogar, mi hogar celestial Ya más cerca está el río, claro como el cristal Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz Cada día en el viaje a mi hogar, cada día más me acercará A la patria de Jesús Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Más cerca del Edén, a donde el gozo es eterno Más cerca del Edén, a donde el gozo es eterno Más cerca del Edén, a donde el gozo es eterno Más cerca del Edén, a donde el gozo es eterno Más cerca del Edén, a donde el gozo es eterno